Estamos aquí generando pequeñas brigadas médicas en territorio donde nos hemos articulado con otras fundaciones. En esta ocasión con la fundación de Clever Fuentes, que es de Ventanas, y a su vez también vamos a articularnos con la fundación del doctor Camila Salinas. Es así con la que llegamos con pequeñas ayudas, pero estoy segura que sirve de mucho beneficio a nuestra ciudadanía. La próxima brigada médica que generemos aquí va a ser un poco más completa, y por supuesto con la ayuda de cada uno de ustedes, Fluminenses. En salud no hay nada, lo que debemos cuidar y primordial es la salud, porque sin salud no podemos trabajar, no podemos estudiar, no podemos reactivar nuestra economía. He estado trabajando en diferentes frentes, en la reactivación de la economía, pero para poder trabajar tenemos que tener salud, hay que cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, y ahora que se viene esto es la influencia de la gripe, entonces es muy importante. Estamos en esta época de invierno sobre todo, que se vienen diferentes infecciones, se vienen diferentes claves, entonces hay que estar prevenidos y cuidados. Hemos podido beneficiar a miles y miles de familias en diferentes ámbitos, y hasta ahora en este momento hemos beneficiado a 200 personas, quienes han venido a ponerse vitaminas, están viniendo todos los medicamentos necesarios, estamos sobre todo con la campaña contra el tema de problemas que tengan con el colon, entonces estamos trabajando en diferentes áreas, con los niños, a cuidarse, a utilizar la mascarilla y a tener las debidas vitaminas para estar preparados para lo que se viene. Les prometo que la siguiente brigada médica será un poco más grande con más opciones, y que comprendan que tal vez no abarcaramos la mayor cantidad de gente, pero lo poco que puedo hacer como vicepresita con recursos propios lo hacemos con mucho cariño.